¿Alguna vez ha oído usted mencionar asesino misionero? Es una de tantas clasificaciones. Cuando se habla de asesinos seriales, hay una enorme cantidad de definiciones y de clasificaciones y demás. Pero una de ellas es el asesino serial misionero. Hay quienes también le llaman misionario. En realidad, el término es lo de menos. El hecho es que un asesino serial de estas características es alguien que está convencido de que tiene una misión que cumplir. Y puede tener varias clasuísticas muy particulares. Por ejemplo, puede haber un asesino misionero que además tenga problemas, por ejemplo, de una esquizofrenia. Y entonces, algún tipo de complejo que le ha llevado a creer que tiene una misión se mezcla con la esquizofrenia. Y puede tener visiones o percepciones auditivas de un mensaje, de voces que le ordenan. Es muy complejo. Aún así, pueden ser catalogados dentro de la casuística típica. Ordenados, desordenados. Puede haber toda esta clasificación, pero además, pertenecer a este tipo. Y se puede combinar con factores terribles, como por ejemplo, individuos que tengan un tipo de trastorno antisocial. Que se suma con el problema que ya tenían, quizá de una esquizofrenia. Y esto los convierte en asesinos verdaderamente complejos de entender. Y verdaderamente complejos de localizar también. Bien, porque su propio comportamiento, su actividad delictiva puede ser muy errática. Aún así, un buen observador puede detectar las pistas. ¿Me acompaña? Vamos a conocer un caso tremendo. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Guaral es una ciudad de Perú. Está al norte de Lima. Relativamente cerca de la costa. En el año 2017, de acuerdo con el censo de ese momento, Guaral tiene unas 99 mil personas habitando en la pequeña ciudad. No es una gran ciudad. Es más bien una población agrícola. En general, todo alrededor de Guaral es agrícola. Hay cultivos de muchos tipos. El hecho es que es una zona agrícola. Sin embargo, Guaral en sí mismo, junto con sus diferentes colonias, es más bien un asentamiento un tanto irregular. Ahora mismo debe de estar usted viendo algunas imágenes en pantalla, pero si no, déjeme platicarle un poquito. Se trata principalmente de casas pequeñas. Casas de un solo nivel, si acaso dos niveles. Es una urbanización que ha ido creciendo en base a una traza urbana. Eso sí, no es una urbanización irregular, tipo una favela. Sin embargo, la gran mayoría de las casas corresponden a un estrato socioeconómico medio bajo, en donde las personas trabajan en el campo, tienen una vivienda, tienen animalitos, van creciendo las familias, y se van diversificando las viviendas, creando grupos numerosos de habitantes en espacios relativamente pequeños. Eso es un caldo de cultivo propicio para el crecimiento de problemas sociales, incluyendo delincuencia menor. Por supuesto que también puede darse desde prostitución, tráfico local de drogas. No hablemos de grandes bandas, no. Hablamos del narcomenudeo, de los chiquitos, el que sale del campo y viene a comprar una dosis para fumarla o para inyectarse o comerla, no sé yo qué cosa hagan con eso, pero lo hace en la tiendita de la esquina. Está el ratero de siempre, el que habita en esta misma colonia, y que si alguien se descuida, le roba desde el tanque del gas hasta el perro, la gallina, lo que sea. Son pequeños delincuentes que viven de eso. Y por supuesto, en general, las personas de un mismo barrio suelen conocerse. No significa que toda la gente de Guaral se conozca. Sin embargo, por ejemplo, en la urbanización de San Carlos, es una urbanización que no tiene más de 500 habitantes. Así es que con facilidad pueden conocerse o por lo menos se han visto unos a otros. Un poco más hacia abajo, en las otras urbanizaciones que conforman el núcleo de Guaral, también se van conociendo. Las calles en general, salvo la avenida principal y alguna que otra por ahí, en el centro y en la parte donde están las instalaciones de la administración municipal, en general son calles de tierra, que no tienen una pavimentación, que tienen alguna suerte de servicios muy razonables, por cierto. Guaral no es una zona abandonada, ni mucho menos. La traza urbana está bien. Cuentan, por ejemplo, con andadores, banquetas. Si bien no está pavimentado, también hay alumbrado público. Es decir que es una zona que está en crecimiento. Sí, es una zona productiva. Es una zona en donde hay dinero, en donde hay agricultores, en donde hay trabajadores. Y obviamente esto atrae, en cierta medida, algo de delincuencia. Sin embargo, en el año 2006, la policía de la región, junto con la policía a nivel Lima y toda esta zona correspondiente al distrito de Lima, quedaron sorprendidos cuando el 27 de diciembre hubo un crimen. El 27 de diciembre del año 2006, a las 7.30 de la noche, un individuo de nombre Nicolás Tolentino fue reportado como herido de bala. Cuando la policía llegó, se encontró a un hombre que sangraba profusamente de la cabeza. Era evidente que tenía una lesión por arma de fuego. Fue trasladado de urgencia. Sin embargo, no lograría sobrevivir. La hemorragia provocada por la herida era tremenda. Las primeras investigaciones arrojaban que había sido asesinado por un disparo de arma de fuego directo a la cabeza. Ellos le llaman traumatismo encefálico craneal. TEC. Y al referirse a arma de fuego es porque era un disparo. En el sitio de donde fue recuperado Nicolás Tolentino, todavía con vida, todavía con signos vitales, al momento de hacer la inspección se pudo recuperar un casquillo, una vaina, como le llaman por allá, de un arma corta calibre 9 milímetros, una pistola 9 milímetros. El disparo había sido muy certero, había sido contra la cabeza de Nicolás. No había sido algo casual. La policía inmediatamente comienza a preguntar aquí y allá si alguien había visto algo, si alguien había escuchado algo. Y le llama la atención porque una pistola 9 milímetros probablemente fuera ruidosa. La hora en la que ocurrió esto, las 7.30 de la noche, en un día común y corriente, no era una hora en la que no hubiese peatones. Vamos, era una hora cualquiera, una hora en la que todavía hay movimiento en las calles, en la que las personas están despiertas en sus casas. Probablemente alguien lo habría escuchado. Sin embargo, y a pesar de esto, no escucharon nada. Y la zona de San Carlos, algo que ellos llaman la lotizadora San Carlos, que en realidad se refiere a una urbanización. Es una zona en donde las casas están muy cerca y están pegadas a la banqueta. Así que el disparo tendría que haberse oído, pero no se escuchó. La policía, sin embargo, estaba consciente de que esto no era algo ocasional. No era la primera vez que ocurría y de hecho le venían siguiendo la pista de tiempo atrás. Desde más o menos mayo de 2006, la región de Guaral había sido objeto de una serie de ataques muy parecidos a este. Apenas, unos cuatro días antes, había habido otro ataque y también en este caso, el ataque había sido directo a la cabeza con un arma de 9 milímetros. Si bien las autoridades tenían conciencia de que no era la misma pistola, es decir, que al recuperar el casquillo se podía ver que el percutor no era el mismo, probablemente ni siquiera la misma marca, pero estaban conscientes de que alguien estaba usando disparos de 9 milímetros para acabar con la vida de las personas y es que, por ejemplo, el día 24 había sido asesinado Agustín Andrés Maguiña y Luis Melgarejo, dos amigos, dos borrachines que solían andar por aquí y por allá. No eran personas que se dedicaran a robar ni atacar a nadie, eran un par de personas que tenían un problema de alcoholismo severo que terminaban caídos en las banquetas y que vivían o por lo menos se refugiaban en unas pequeñas construcciones semiabandonadas en la misma urbanización de San Carlos. Estos dos solían tomar todo el día y al final cuando caía la noche se iban a refugiar por ahí, pero ese día, el 24 de diciembre de 2006, cerca de las 8 de la noche hubo un reporte. Los dos habían sido encontrados muertos. Ambos habían recibido disparos a la cabeza, muy certeros, por cierto, y de 9 milímetros. Así que la cercanía de los eventos daba indicios de que esto estaba relacionado de alguna manera. Pero tampoco era lo único. A lo largo de esos meses la policía tenía al menos 8 casos en los cuales las personas habían sido asesinadas de la misma forma y había algunas otras características peculiares. En este caso, por ejemplo, Agustín y Luis Melgarejo eran personas dadas al vicio, eran personas que a veces estaban en una esquina ensuciando la esquina orinando, maloreando a las personas que iban pasando. Simplemente eran personas que tenían un severo problema de alcoholismo. En cuanto al caso que le había narrado yo, el del 27 de Nicolás Tolentino, la gente sabía que era una persona que tenía vínculos con el crimen. No era un gran delincuente. Nicolás no era un gran delincuente. Era un sujeto que eventualmente robaba alguna cosilla por ahí para pagar un vicio. Fumaba droga. En cuanto a los otros casos, cuando comienzan a revisar hacia atrás, por ejemplo, había el caso de Nazario Tamariz y de Didier Jesús. Ambos eran profesores. Estos no entraban en la casuística de delincuentes, sin embargo, habían sido asesinados de forma muy violenta. Eran una pareja de características homosexuales, eran personas de preferencia homosexual, y por lo tanto vivían juntos y eran además una pareja muy agradable y muy apreciada por la gente. Tenían un gusto particular por dar paseos, por salir a caminar, ahí mismo en Guaral, se iban hacia las afueras en donde están los campos, donde están los canales de riego y solían dar paseos. Fueron asesinados el 17 de diciembre, vea usted la cercanía de fechas. Estamos hablando del 17, el 24 y el 28. En los tres casos el homicidio había sido cometido con disparos de 9 milímetros. En el caso de los profesores había otras características que eran muy dramáticas, por ejemplo, uno de los profesores fue asesinado rápidamente. Alguien se acercó y desde la espalda le disparó a la cabeza. Fulminándolo en el acto, el segundo profesor sin embargo, no murió en la misma forma. Su cuerpo fue encontrado en posición tal que daba entender que se había colocado probablemente para pedir misericordia. El cuerpo estaba colocado de rodillas como si se hubiera arrodillado y le hubieran disparado ahí. Era algo muy dramático. Evidentemente, ese hombre vio cómo mataron a su pareja sentimental y luego recibió el mismo tratamiento. Pero además, el bandido, el asesino, era alguien bastante miserable porque además de quitarle la vida, les robó los zapatos y hurgó en sus bolsillos para tomar dinero. No era una gran cantidad de dinero, no llevaban consigo grandes cantidades, eran un par de profesores, pero les había robado el calzado. Esto daba indicios de que no era alguien que hubiese sido contratado para ello. Se fueron descartando hipótesis. Aún y cuando había algunas evidencias, déjeme decirle que la policía también tenía evidencias, pero era difícil localizar a alguien a partir de eso. Una base de datos, por ejemplo, en los Estados Unidos, localiza delincuentes a partir de sus fichas de ingreso a prisión. Pero aquí no tenían eso, no había contra qué comparar, por lo tanto, no servía de mucho tener, por ejemplo, huellas dactilares, evidencias de ese estilo, porque no tenían contra qué comparar. En ninguno de los casos había habido otro tipo de agresiones. Los disparos eran específicos para quitar la vida a las personas. En el caso de los profesores fue algo muy triste, eran buenas personas y no merecían eso. Sin embargo, el tipo de homicidio, el tipo de disparo y el hecho de que nadie había escuchado nada volvieron a llamar la atención de los policías. ¿Cómo es que alguien le dispara tres veces a unas personas que van caminando y nadie escucha el ruido de los disparos? Un arma de nueve milímetros suena mucho, pero no habían escuchado nada. Y al ir hurgando hacia atrás, siguieron encontrando pistas como, por ejemplo, el caso de Widmar. Widmar Jesús era una persona de preferencia homosexual. Trabajaba como cosmetólogo en una estética, en un lugar donde atendían a las personas, maquillaban, peinaban, hacían cortes de cabello y además ejercía la prostitución, la prostitución masculina. Había rumores de que Widmar estaba contagiado de VIH y aún así seguía ejerciendo la prostitución sin avisar a sus clientes. Era un rumor, pero era un rumor que se corría por todas partes. Widmar era un hombre que vestía con ropa femenina, que se maquillaba, era una persona que ejercía la prostitución. Punto. Fue asesinado, le dispararon dos veces en la nuca, directamente en la nuca y a corta distancia, por cierto. Las autoridades además detectaron que sí había habido un robo. Tras asesinar a Widmar, habían hurgado entre sus pertenencias y habían sacado dinero. Posteriormente se supo que era una cantidad importante, equivalente a unos 500 dólares. Pero además, la forma en la que fue encontrado el cadáver revelaba que el atacante había estado en contacto, sabía a lo que iba, porque Widmar fue encontrado con la ropa abajo como si fuese a tener un contacto sexual con alguien antes de ser asesinado. Todo esto daba indicios de algo preocupante. Esta persona estaba asesinando pequeños delincuentes, personas de preferencia homosexual. Las autoridades no se chupaban el dedo. Alguien tenía una mira específica. Y eso no era todo. Siguiendo sobre de esa lista de crímenes, por ejemplo, Carlos Walter había sido encontrado en una especie de canalito en una sequía. De la misma forma, él fue asesinado el 18 de agosto de 2006. Es decir, que habían pasado algunos meses. A Widmar lo asesinaron en noviembre y de ahí a diciembre este asesino estaba operando de forma más o menos constante a lo largo de este periodo de tiempo y siempre en la misma zona, en la región de Guaral. En el caso particular de Carlos Walter, el disparo había sido de la misma manera, contra la cabeza, sin mayores testigos, sin ruido, más o menos a las 10 de la mañana. Imagínese usted. Más temprano no se podría y sin embargo, no había testigos directos que hubiesen visto en qué momento lo habían asesinado. De acuerdo con los testimonios de su propia madre y de otras personas, este chico, Carlos Walter, era una fina persona, un hombre de trabajo que elaboraba cuidando el mercado, era guardia del mercado. También había rumores de que eventualmente fumaría alguna cosa, pero eso eran solo rumores. Las autoridades de pronto encontraban indicios, pero de pronto no. Ahora, en este caso particular, también habían sido hurgadas las bolsas de sus pantalones. No se sabe si le habrían tomado algo. En agosto de ese mismo año de 2006, habían encontrado otro caso. Gerardo Leonardo, también, igual, un disparo en la cabeza, lo que ellos llaman el traumatismo encefalocraneal, y su cuerpo había sido arrojado a un pozo. Le habían quitado algunas cosas, pero, este sí tenía un antecedente penal por ahí. Era conocido como un ratero de la zona, como un mal bicho, un malviviente, un hombre deshonesto que había estado asaltando. Dentro de la lista de crímenes que tenían pendientes por ahí, se encontraba, por ejemplo, el caso de una chica de 15 años. Ese caso fue particularmente dramático, porque se trataba de una jovencita de apenas 15 años. El homicidio había sido brutal, le habían disparado dos o tres veces con un arma 9 milímetros que el asesino abandonó en el lugar, aún con cartuchos sin percutir, cargada, la abandonó en el sitio. Todo parecía indicar que la razón para matarla había sido robar la bicicleta, puesto que el atacante había dejado la bicicleta algunos metros más adelante al darse cuenta que estaba dañada. La pistola había sido abandonada y sin embargo no podían concretar una investigación. Había evidencia, obviamente, pero no suficiente para identificar a alguien. Sin embargo, la policía comenzó a hacer un rastreo local. Poco a poco los guardias, la gente que estaba por ahí, fue tocando puertas, oiga, usted vio algo, no, yo no vi nada. y la clásica respuesta de no sé nada, yo no oí nada, yo no vi a nadie correr por el callejón. ¿Cómo? Obviamente, la policía tiene sus técnicas y en este caso, al igual que en muchos otros, las personas de pronto dijeron haber visto a alguien sospechoso. Y tal como lo esperaba la policía, ese alguien sospechoso era alguien del lugar, alguien local, puesto que todas las personas asesinadas correspondían a esta zona, excepto la chica que había sido asesinada un poco más allá y un posible homicidio ocurrido a principios de 2005, cerca de la playa, del lado de la costa. Era posible que estuviera relacionado aunque no lo tenían claro. La policía tenía ocho casos abiertos que creían que eran de este mismo asesino y debía ser alguien local porque se movía con facilidad, porque conocía los lugares y conocía a las personas para matarlas. Así que con todo esto y los pocos testimonios que iban surgiendo, obviamente la gente tenía miedo de dar cualquier pista. La policía entiende eso y refuerza la teoría de que se trata de alguien local, alguien que conocen y no se trata de una pandilla sino de un individuo. Eso les ha quedado muy claro. Y entonces regresan a preguntar. ¿Quién es? Y claro que si usted tiene tres o cuatro guardias en frente que le dicen nos dices, terminaron diciéndolo y todas las pistas apuntaban a un mecánico local. Un hombre de 33 años de apellido japonés Pedro Pablo Nakada. Un sujeto que se dedicaba a trabajar en su taller y que todo el mundo sabía que había sido militar. Era el rumor que había. Que había sido de la fuerza aérea y era un tipo que daba miedo. Aunque en realidad físicamente tampoco era un portento. Era un sujeto común. Silencioso, apartado, callado. Se dedicaba a sus cosas. Pero todos los testimonios que fue recuperando la policía en sus pesquisas apuntaban a ese individuo. Sobre todo en el último crimen. En ese crimen había por lo menos un par de testigos que habían visto ahí cerca a Pedro Pablo. Así que fueron por él. En busca de respuestas. Quizá no de arrestarlo porque no tenían la evidencia todavía, pero por lo menos preguntarle. Los detectives y algunos elementos de la policía llegaron al local. Uno de los detectives entró, tocó la puerta, preguntó hola, hola, este fulano de tal, salga por favor, somos la policía y acto seguido varios disparos. Por supuesto que se tiran al piso. Este tipo además tiene buena puntería porque alcanza a lesionar a uno de los detectives en el primer intercambio de tiros. Después de eso la policía responde y se arma una balacera pero este sujeto dispara bien y sigue disparando constantemente. Se entiende que cambia de arma porque rápidamente vuelve a disparar. De pronto hay silencio. Los agentes de policía, los detectives que están ahí comienzan a maniobrar. Usted sabe, uno por aquí, otro por allá, este entra agachado, este otro gira, se cambian de lugar y finalmente entran al taller y descubren que ahí no está. Hay numerosos casquillos percutidos por todas partes y agujeros de bala del tiroteo pero el tipo no está. Lo empiezan a buscar, levantan cosas, tiran cosas, se meten a un cuarto que está atrás que es donde vive ese sujeto y no hay nadie. Continúan buscando y presumen que se haya ido a las azoteas y suben rápido a las azoteas para ver si no brincó por ahí y escapó. Son unos minutos de mucha zozobra porque están seguros de que este es el atacante, este es el asesino. Los casquillos que están tirados por todas partes son nueve milímetros y sin embargo no está en el lugar. Es el momento en el cual comienzan a sentir que se les ha escapado hasta que de pronto escuchan un disparo. Un solitario disparo. Los agentes comienzan a caminar en esa dirección cuidadosamente hasta que llegan a una zanja en donde el tipo está sujetando fuertemente su pierna. Se acaba de disparar él mismo accidentalmente. Después diría que fueron las almas de las personas que mató, que un alma de una de sus víctimas jaló el gatillo porque él aseguraba haber colocado el arma en su bolsillo y que se le disparó de pronto causando el ruido y la lesión. Inmediatamente lo detienen. Lo llevan a que le den un tratamiento en la pierna que no es una lesión grave, no es una lesión que ponga en riesgo su vida y comienza el interrogatorio. Cuando le preguntan acerca de los ocho casos que tiene la policía preguntando claramente ¿Por qué los mataste? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurre? ¿Confiesas? Él responde airadamente están mal. No son ocho. Son más de veinticinco los que yo recuerdo. ¿Y quién rayos era este tipo? ¿A quién rayos habían arrestado? El sujeto estaba declarando alegremente haber asesinado a veinticinco personas y cuando le preguntan ¿Por qué? Él responde que era su misión. que Dios le ordenó matar. Que él era el apóstol de la muerte y que su misión era limpiar. Limpiar de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos, de rateros. Limpiar el mundo, ayudar a que este mundo fuera mejor. Y comienza a declarar cómo cometió los crímenes como por ejemplo los profesores, esos que le comenté, le habían resultado particularmente ofensivos porque iban caminando agarrados de la mano dándose caricias y tratándose cariñosamente como si fueran un par de novios. De hecho, eran un par de novios. Sin embargo, esto ofendió a este atacante que arremetió a tiros y mató primero a uno y al otro. Efectivamente, tal como la policía había deducido a partir del acomodo del cuerpo, se había arrodillado para pedir clemencia y pedir ayuda para su pareja sentimental. Sin embargo, no había tenido ninguna misericordia y le disparó dos veces en la cabeza. Cuando le preguntan por qué a Widmar, a la persona de la estética, al hombre aquel que se prostituía, él comenta eso, que lo había estado viendo y había escuchado los rumores de que Widmar se prostituía y que además tenía sida y que por lo tanto era alguien que no debería de estar aquí, pero no lo había matado así nada más. No, había ido a verlo en su testimonio. Este hombre aseguró haber ido a verlo. Una vez ahí, le pidió un favor sexual, es decir, un servicio sexual. Widmar le dio la tarifa y aceptó el trato, retirándose la ropa, momento en el cual en lugar de acercarse a lo que había contratado, se acercó para dispararle en la nuca, confirmando así que era un alma perdida. La policía estaba sorprendida. ¿Qué tipo es este? ¿Y por qué mataste a la niña? Y es cuando él se rompe y dice, me equivoqué, fue un error. Yo no vi que era una niña. Yo pensé que era de las personas que estaban ahí fumando. Había muchas personas fumando droga. Yo pensé que era de ellos y como yo necesitaba la bicicleta, disparé contra ella y cuando la vi me arrepentí mucho. Lo siento, Dios mío. Y empieza a dar ahí un testimonio raro. ¿Y por qué mataste a este otro? Y entonces confiesa, a ese lo maté porque era un ratero y era tan ratero que me robó a mí hace tiempo y además era drogadicto y atacaba a las personas y había abusado de personas también, de mujeres. Por eso tenía que morir. Y a este otro. Y entonces se van dando cuenta que este asesino era un misionero. Era alguien que creía tener una misión y su misión era limpiar al mundo. Por eso mataba. Siguen analizando los diferentes casos y efectivamente la policía logra reunir 17 casos en los cuales hay evidencia suficiente. Pero dejan de lado una veintena de casos en los que no hay evidencia suficiente. Y al referirme a una veintena es que algunas personas estiman que la cuenta fue muy, 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 muy alta de asesinatos porque este tipo desde que llega a la región no era originario de ahí, de Guaral pero desde que llega a la región comienzan a ocurrir crímenes y no solo ahí sino también en la región de Mala en donde también hubo varios crímenes y en la selva incluidos dos oficiales de policía que fueron asesinados a quemarropa y sus armas fueron robadas. Así que todo apuntaba que este sujeto podía estar detrás de todos esos casos sin embargo él mismo no tenía memoria de cuántos crímenes reales había cometido ni de todos los casos solamente de Guaral en donde había conocido a las personas. Por supuesto que era algo tremendo la autoridad inmediatamente lo encierra y comienzan a investigar de quién se trata quién es este hombre y lo que encuentran detrás de este individuo no deja de ser impactante Pedro Pablo Nacada nació en 1973 en Lima Perú en realidad su apellido no era ese su apellido era Mesías Ludeña nació tercer hijo de una familia numerosa en condición de mendicidad y con un problema severísimo de alcoholismo la familia en sí era una familia bastante disfuncional una familia con severos problemas de violencia con un padre violento con hermanas y hermanos abusadores con mucha violencia interna pero también víctimas de violencia estructurada porque por ejemplo este chiquillo cuando fue a la escuela era víctima de abuso de sus compañeros no era particularmente inteligente no era particularmente alto y grande así es que fue también víctima ya las autoridades descubren algunos rasgos que nos orillan a pensar el origen de varios de sus problemas el primer evento verdaderamente macabro en su vida ocurrió cuando fue atacado sexualmente por su propia familia por sus propios hermanos en una venganza por la muerte de una mascota lo atacan sexualmente cuando tenía cuatro años no obstante esto también sus propias hermanas mayores abusaban de él físicamente vistiéndolo de niña para ridiculizarlo y tener algo así como un payasito era su burla y hubo también agresiones de carácter sexual en ese momento por parte de las hermanas y de familiares así que este entorno era absolutamente hostil la madre era violenta cuando perdía la razón porque además tenía una serie de cambios de humor las personas que la conocieron sabían que era una mujer violenta aunque de pronto cambiaba y era un ángel y de pronto se volvía violenta el hecho es que el objeto de muchos de sus ataques era Pedro Pablo el padre por su parte no era agresivo con él pero sí con la madre y era un hombre violento y un hombre ebrio que constantemente maltrataba a unos y a otros esta violencia interna en el hogar sumado con la agresión sexual de la que había sido víctima desarrollaron varias cosas primero un instinto de violencia hacia los homosexuales es decir un rechazo hacia las personas de preferencia homosexual por haber sido víctima de sus propios familiares es decir un reflejo de un ataque segundo el odio hacia los alcohólicos y hacia los drogadictos ya que algunos de sus propios familiares también eran alcohólicos y drogadictos el odio contra las mujeres que ejercen prostitución ya que algunas de sus hermanas sobre todo las mayores llegarían a trabajar en ese ámbito todo ello sumado fue desarrollando ira resentimiento y por supuesto la identificación de ciertos patrones a los que consideraba como el motivo de su tristeza y su dolor de su incapacidad para llevar una vida normal vamos a llamarlo de esa forma el reflejo de todo esto también se vio por ejemplo en los ataques a animales en una cierta ocasión después de una pelea con su madre tomó al gato y lo quemó en un sartén a fuego encendido pues lo mató quemándolo en un sartén con aceite pero no era lo único con frecuencia actuaba de esa forma y llegaría a tercer grado de primaria escasamente lo que revelaba en poco interés en los estudios su vida fue un ir y venir espantoso y ahí viene toda la demás historia primero se decía que este hombre había sido miembro de las fuerzas armadas peruanas la realidad es que no las autoridades militares demostraron que no había sido aceptado y no había sido aceptado porque al momento de estar realizando las pruebas psicológicas las pruebas físicas se había ofrecido como voluntario cuando tenía 17 años en los años 90 tempranos con 17 años intentó ingresar al ejército fue aceptado comienza el entrenamiento y comienzan las pruebas físicas las pruebas psicológicas y comienzan a darse cuenta que algo no estaba bien en la cabeza de Pedro Pablo porque cuando comienza a platicar con los compañeros aquellos jóvenes conscriptos comienza a decirles que él quiere aprender para limpiar al mundo porque oye la voz de Dios que le ordena acabar con la gente mala por eso quiere ser soldado y por supuesto los psiquiatras militares hacen una evaluación y determinan que es un esquizofrénico paranoide que como muchos asesinos seriales y violentos de la historia pudo haber sido detenido en ese momento en muchos de los casos de asesinos seriales si usted los examina se podrá dar cuenta que tuvieron un momento en el que pudieron ser detenidos pero por alguna razón no hubo el interés no hubo la capacidad como sea el hecho es que los militares lo único que hicieron fue darlo de baja inmediatamente rechazarlo por considerar que no era apropiado enseñarle a usar armas a un esquizofrénico paranoide pero no hubo una secuencia un seguimiento de aquel personaje que tenía rasgos de personalidad violenta peligrosamente violenta y que podía enfocarse en el homicidio es extraño pero lo dejaron ir así nada más y es ahí cuando saliendo comete lo que él mismo declaró sería su primer crimen estaba robando sandías en una parcela en una tierra cuando el campesino el dueño viene a reclamarle que no esté robando las sandías y lo mata porque él consideró que tenía ese derecho de comer lo que había en la tierra y aquel hombre al reclamarle lo mata a partir de ese momento escapa del lugar donde estaba y se va hacia mala y a la selva en donde las visiones y estas voces le siguen ordenando Pedro Pablo escuchaba una voz que él interpretó como la voz de Dios que le ordenaba matar delincuentes prostitutas drogadictos personas de preferencia homosexual todo aquello en lo que veía reflejado los traumas de su infancia el horror que vivió como niño era lo que estaba buscando pero había una predisposición y eso es algo que los estudiosos han considerado en sus discusiones no tanto que un asesino nazca siendo un asesino pero si una cierta predisposición este hombre tenía un problema un trastorno psiquiátrico probablemente de origen genético ya que en su familia varios miembros de la familia habían padecido de esquizofrenia una hermana suya se quitó la vida otra hermana estaba internada por problemas de esquizofrenia precisamente esas lindas hermanas que lo habían agredido cuando era niño otra hermana de su madre se había quitado la vida también víctima de un episodio paranoide y no era lo único había otros miembros de la familia afectados de diferentes grados y formas así que si había ya una predisposición genética a un problema psiquiátrico que bajo tratamiento y en un entorno correcto probablemente habrían derivado en una persona que necesitaba medicación pero que podía seguir adelante con su vida sin embargo puesto en un entorno hostil en un entorno cruel y violento desarrolló una psicopatología tremenda la esquizofrenia lo llevaba a tener voces a escuchar cosas voces que le ordenaban voces que lo mandaban pero aparte de esto en el entorno hostil desarrolló un trastorno antisocial ese trastorno antisocial catalogado como el f91.8 por el dsm4 lo llevaría a enfocarse en dañar a las personas era capaz de distinguir el bien del mal si por supuesto que era capaz de distinguir el bien del mal cuando asesinó por error a aquella chica verdaderamente lo sintió sintió haberlo hecho se sintió un criminal y de hecho atribuía en parte a ese crimen el que lo hubieran podido atrapar pero no sentía necesariamente empatía por ejemplo con los maestros no tuvo ningún problema en asesinarlos era su misión estando en la cárcel esa primera noche que lo arrestaron y lo llevaron a prisión intentó quitarse la vida golpeándose fuertemente contra las paredes azotando la cabeza hasta que lo amarraron por ahí ya que aseguraba haber fallado en su misión y como tal no tenía sentido seguir adelante y por supuesto la prisión no era una alternativa había fallado en su misión y seguía con eso aparte de eso bueno las investigaciones fueron muy vastas era uno de los asesinos seriales más extraños que pudiera encontrarse porque entre otras cosas su misión como tal no la había podido concluir y afortunadamente no la había podido concluir porque parte de lo que las autoridades encontraron es que se estaba preparando para un ataque masivo este hombre se había educado por sí mismo es decir que no era una persona con problemas de aprendizaje no era alguien que tuviera problemas para aprender dejó la escuela porque no era lo suyo y porque ahí lo molestaban porque ahí se burlaban de él etc el hecho es que era un tipo que aprendió por sí mismo la mecánica de eso vivía no robaba en alguna época había estado relacionado con un grupo de delincuentes y habían robado sin embargo un buen día se dio cuenta que eso no era lo que querían las voces y se había apartado de ese grupo y después los había asesinado pero el hecho es que se había apartado lo que hacía notar primero que estaba que estaba plenamente hundido en esta misión estaba convencido de eso y al ser un mecánico y al haber aprendido el mismo de hecho no habían escuchado los balazos en ninguna parte porque había fabricado por cuenta propia silenciadores él los fabricaba para las pistolas fabricaba los silenciadores usando suela de guaraches suela como esponjosa como suave compraba de esos zapatos los recortaba rellenaba un tubo y le hacía un silenciador allá le llaman jebe al producto de la suela de estos zapatos hacía silenciadores de jebe utilizaba siempre la misma pistola es decir 9 milímetros para no tener que comprar municiones diversas y según su propio testimonio el dinero que tomaba de las víctimas lo usaba para comprar municiones y para comprar pertrechos para cumplir su misión y ahí es en donde la policía sintió que la espina dorsal se les ponía tiesa porque este tipo se estaba preparando para armar bombas y es muy probable que supiera hacerlo lo primero que iba a hacer a nivel de prueba era lanzar una granada en una especie de discoteca un congal donde la gente iba a tomar y donde había drogas y todo eso su primer acto iba a ser lanzar una granada una granada explosiva dentro de esto para matar más personas pero estaba preparándose para armar bombas y todo eso y no le sería difícil era un hombre habilidoso técnicamente tan grande era la misión según sus voces que bueno ya ve usted hasta donde iba ahí está la parte interesante de este caso en el hecho de que este sujeto estuvo en el entorno incorrecto con un trastorno que venía de familia que en la familia había varios casos parecidos y esa combinación bueno explosiva las autoridades lo llevan a juicio por 17 homicidios no por más solo 17 imagínese usted pero los demás siguen estando ahí hay algunos analistas que consideran que los periodos de tiempo no cuadran por ejemplo el caso de la playa el primero que se considera fue en enero de 2005 y el segundo que se ha registrado fue hasta mayo de 2006 más de un año después es muy probable que en ese inter ya que había iniciado con la actividad misionera es muy probable que hubiera cometido numerosos crímenes que no fueron registrados y que probablemente el mismo no lo recordaba tenía episodios en los cuales podía confundirse muy propio de la característica de una persona esquizofrénica podía confundirse y esto lo llevaba a no relacionar plenamente pero quizá si hubiese estado en un entorno mejor no habría sido así como sea el delincuente Pedro Pablo había pedido que se le fusilara así durante los primeros momentos reconoció todos los crímenes claro no tenía problema con eso era parte de su misión cuando le preguntaban él siempre respondía lo mismo yo tenía una misión limpiar al mundo de esta escoria no la pude cumplir así es que no no negaba nada no ocultaba nada era tal cual siempre usaba las mismas armas para facilidad de tener los cartuchos y tenía varias pistolas todo esto después viene la pregunta ¿cómo te llamas realmente? Pedro Pablo Anacada en realidad se llamaba Pedro Pablo Mesías Ludeña sin embargo en algún momento antes de comenzar con aquella carnicería había pensado migrar a Japón como usted sabe Perú tiene numerosos ciudadanos japoneses y una historia de migrantes japoneses etcétera el hecho es que él tenía un vecino con el que se llevaba bien y al que le pidió que le echara la mano a cambio de unos 300 dólares en soles peruanos para que lo registrara como adoptado es decir que le diera el apellido aquel sujeto era un ciudadano japonés que aceptó a cambio del dinero hacer los trámites y este sujeto se cambió el apellido poniéndose Nakada pensando quizá en emigrar a Japón y volver a empezar allá una nueva vida sin embargo la misión la interrumpió aquello y nunca se fue después hubo muchos problemas y ahí es en parte en donde surge la confusión porque en un cierto momento las autoridades de Perú después de todos los relajos aquellos de terrorismo guerrillas etcétera hacen una especie de amnistía todas las personas deben registrarse tener un documento nacional de identidad y este hombre llega y se registra en el documento nacional de identidad llevando una especie de cartilla de la fuerza aérea peruana que era falsa era algo que había comprado por ahí en alguna parte y le habían puesto su foto y le habían puesto su nombre pero como eran muchas personas nadie se fijó a detalle y pasó por eso se creía que era mecánico de la fuerza aérea pero en realidad nunca sirvió en la fuerza aérea peruana y nunca fue militar pero esa es la razón de por qué tenía ese apellido tan raro el juicio fue relativamente simple no había mucho para donde hacerse fue condenado a cadena perpetua ya que en Perú no hay pena de muerte salvo en casos de traición a la patria así es que no, no lo iban a fusilar pero entonces viene la defensa y dice bueno cómo puedes tú condenar a una prisión regular a un individuo con estas características y diversos psiquiatras intervienen y analizan el caso y se dan cuenta de que este tipo primero por la esquizofrenia paranoide y por todo esto que está viviendo no es imputable es un tipo que no está en sus cabales así de sencillo no está en sus cabales es alguien que no podía diferenciar si bien podía discernir entre lo bueno y lo malo y por ello asesinaba lo que él creía malo tenía unas voces que le ordenaban y que no podía controlar la esquizofrenia en ese sentido puede ser muy cruel ¿sabe? hay voces las personas escuchan voces y no me refiero a voces paranormales al principio son voces que te hablan de ti al principio cuando comienza esto empiezan a hablarte a veces pareciera que están comentando lo que haces se está lavando las manos ahora se está peinando después va avanzando y las voces comienzan a ser críticas que mal te ves hoy ya viste que mal vestido estás no te da pena y cosas así que van progresando para después entrar en un ámbito en donde las voces ya tienen poder y ese poder ordena cosas y se tienen que cumplir porque finalmente no es que venga de un ser superior sino de tu propia mente que te está controlando y paulatinamente aquello va avanzando y es cuando se convierte en esa voz que ordena que domina y este tipo aun cuando lo diagnosticaron la esquizofrenia desde que había intentado entrar al ejército nadie le atendió de ninguna forma entonces por supuesto cuando los abogados de la defensa intervienen y la psiquiatría interviene demuestran que no es imputable y lo mandan a prisión no exactamente a cadena perpetua simplemente es una prisión permanente debe de estar recluido en el pabellón psiquiátrico de una cárcel si estoy en lo correcto está encerrado en el pabellón psiquiátrico del penal del Urigancho y probablemente permanezca ahí mucho tiempo claro que a los familiares de las víctimas no les ha parecido para nada y tienen razón también en exigir justicia así que se entra ya en un dilema pero para colmo de males este hombre venía de una familia de personas con muchos problemas pero la historia no termina ahí el apellido Nakada volvería a ser noticia en 2018 cuando un tribunal japonés condenó a Bayron Nakada Ludeña por homicidio ¿le suena? Bayron era el hermano menor de Pedro Pablo y casualmente Bayron Bayron Jonathan había hecho la misma operación su nombre real era Bayron Jonathan Mesías Ludeña pero al ver que el hermano se había cambiado el apellido y ante la perspectiva de poder emigrar a Japón y llevar una vida mejor Bayron había hecho el mismo trato con el mismo individuo dando lo mismo y se puso Bayron Nakada pero a diferencia de Pedro Pablo Bayron si emigró logró llegar al Japón logró estar allá comenzó a trabajar incluso llegó algún tiempo después de que se descubrieran los homicidios de su hermano muy probablemente por eso haya huido sabiendo que el hermano era un homicida sabiendo que quizá lo iban a buscar a él y que lo lastimarían o algo huyó al Japón desafortunadamente Bayron asesinó a seis personas en una especie de delirio rampante Bayron comenzó por entrar a casas de personas mayores asesinó y luego siguió adelante algunas de sus víctimas fueron Minoru Tasaki de 55 Misae de 53 Miwako Kato de 41 una persona de 82 años y luego unas niñas Misaki de 10 y Haruka de 7 apuñaladas de forma muy directa muy cruel Bayron entró a las casas y cometió los crímenes claro está que en Japón las cosas son muy muy firmes y en cuanto los vecinos oyeron el mínimo ruido llamaron a la policía y fue capturado en el acto todo ello ocurrió en el mismo tiempo no fue algo a lo largo de mucho tiempo sino que los crímenes los cometió repentinamente de hecho fue capturado mientras intentaba escapar de la última escena del crimen incluso fue grabado en vídeo por un vecino que con el celular lo estaba grabando como saltaba se lesionó la cabeza cayó entró en coma estuvo internado mucho tiempo cuando salió de la cárcel fue enviado a juicio había toda la evidencia era clarísima no había robado nada no había intentado robar eso no había sido el motivo de entrar no quedaba claro y hasta la fecha no queda claro qué fue lo que buscaba al entrar con un cuchillo en una casa y por qué había asesinado con tal saña a todos el juicio fue muy duro presenciar todo aquello todas las evidencias y en Japón si hay pena de muerte así es que fue condenado a pena de muerte el hermano del asesino de Perú fue condenado a pena de muerte en Japón por homicidio también y con las mismas características por supuesto cuando la defensa comienza a atar cabos traen especialistas psiquiatras de alto nivel que lo analizan y determinan que el tipo tiene también esquizofrenia paranoide lo mismo que tenía Pedro Pablo un trastorno probablemente de origen genético y ante esa evidencia y dado que en Japón hay una legislación que establece que una persona que no está consciente de sí misma no puede ser enjuiciada o no puede ser condenada a pena de muerte es después cambiada la sentencia por internamiento permanente en una institución de salud mental de la que no va a salir es un sujeto que de salir volvería a asesinar y de hecho Pedro Pablo uno de los problemas es que fue condenado a 35 años no es permanente no es para toda la vida entró a prisión a los 33 así es que puede salir todavía con bastante lucidez y hay quienes tienen temor de que si sale vuelva a asesinar porque él lo ha dicho si salgo tengo que cumplir la misión en el caso del hermano bueno no nos queda claro qué era lo que lo motivaba a cometer los crímenes pero teniendo en cuenta todo esto que le he platicado la forma en la que asesinaba sin una motivación clara salvo limpiar lo que él consideraba lo malo del mundo podemos entender que haya una persona con una predisposición o algún tipo de carencia trastorno que lo pueda llevar a ser altamente influenciado por su entorno para convertirlo en eso a diferencia de algunos homicidas famosos que fueron premeditados cautelosos estos dos no lo fueron pero ambos hermanos al igual que el resto de la familia parecerían tener un trastorno mental grave usted qué pensaría ya sé que por supuesto no se trata de personas que hayan nacido asesinas ni mucho menos sino de una terrible combinación de un entorno hostil con una persona con una afectación mental creo que nuestros sistemas de salud podrían tener un poquito más de atención a este tipo de cosas porque este caso es relativamente reciente buenas noches y que descansen en paz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días